de pasar por alto, porque se trata de que el valle de Tehuacán, Cuicatlán, es un valle que comparte Puebla con Oaxaca, fue declarado bien mixto patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Y por qué es importante? Porque es un área protegida, y porque también tenemos que cacarear las cosas buenas. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la secretaria del medio ambiente, a Beatriz Manrique. Secretaria, qué gusto, ¿cómo está? Buen día. Qué gusto me da poder platicar nuevamente contigo, Pati, muy buen día. Buen día. Bueno, pues es un logro compartido entre Puebla y Oaxaca, y de aquí en adelante, ¿qué? ¿Qué hacer para que esto siga creciendo? Bueno, de entrada, lo más importante, y así se mencionó ayer, ayer, no antes, perdón. Sí. Tanto, tanto por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Naturales Protegidas, como también por la Secretaría de Cultura Federal, el gobierno de Puebla, el gobierno de de Oaxaca fue, tenemos que fortalecer, y en eso se está trabajando, afortunadamente el gobierno del estado de Puebla, gobernador Barbosa, tiene muy clara esa esa perspectiva de la política, es trabajar con la gente. El este esta reserva de la biosfera que ahora está inscrita en la lista del del bien mixto patrimonio mundial de la humanidad. Uh-huh. Eh, reviste una gran importancia porque tiene culturas vivas, es más de una decena de pueblos originarios en ambos estados, cuyas culturas conservan en este momento tradiciones, lengua, eh, metodologías, etcétera, y que, pues, son los guardianes de la cultura, y la cultura siempre va ligada en estos casos con su medio ambiente, con su entorno, ¿no? Ponemos un ejemplo, la sal, la, las, las salinas en Zapotitlán. Bueno, lo que, la forma como se extrae esa sal en Zapotitlán de Salinas, tiene exactamente la misma manera como hace decenas de miles de años, sus ancestros la obtenían. Uh-huh. El mismo método, el mismo punto, es más, Pati, las mismas cuevas, en donde hace decenas de miles de años, los ancestros guardaban la sal para que terminara de secarse, son las mismas cuevas que usan ahora. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos ahí un entrelazado indisoluble entre la cultura y la naturaleza. Uh-huh. En una zona semiárida, en una zona en donde, en donde si no observamos con cuidado, podríamos pensar que hay poca vida. Sí. ¿Por qué? Porque está seco, porque hay cactáceas, porque la tierra no, no tiene grandes árboles y un verdor extraordinario, sin embargo, es la zona más biodiversa de Mesoamérica. Entiendo que es un polígono como de ciento cuarenta y cinco mil hectáreas, y como bien usted dice, es considerado sitio clave para la agricultura desde hace más de catorce mil años, cuna del maíz, vaya, tiene, tiene historia, y además de una naturaleza envidiable, es un tesoro mundial. Es un tesoro mundial. Es un tesoro mundial, efectivamente. Todos los registros indican que ahí fue en donde se domesticó el maíz. Y bueno, parte de lo que decía, decíamos a este antier era, pues sí, al domesticar el maíz, nos domesticamos nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque se convierte en este alimento que nos sirve prácticamente para todo, pero estamos hablando de este maíz, de este maíz criollo, de este maíz nativo, de este maíz, más que criollo del maíz nativo, este, que, que son esos granos morados, esos granos azules, esos granos, este, amarillo oscuro, y que son estas mazorcas más chiquitas. Este maíz que se convirtió en el primer alimento que empezaron a domesticar junto con el frijol, junto con algunos otros alimentos, y que empezaron a permitir que las, que los pueblos se fueran asentando y empezara a generarse una dinámica distinta. Pero aquí lo, lo más valioso, Pati, es que este bien mixto, y es mixto porque es cultural y natural, conserva murciélagos, que son los que polinizan, este, todo, toda la, toda la vegetación, que, que como te decía, pareciera que está seco, pareciera que hay poca vida, pero por el contrario, ahí hay una vida impresionante al grado de ser uno de los sitios megadiversos del planeta, el más diverso de Mesoamérica. Secretaria, ¿y cómo se puede cuidar algo así, no? ¿Cómo se puede preservar la región más biodiversa de Mesoamérica, de los contrabandistas, o ya saben, nunca falta el turista que se quiere hacer el gracioso y también va dañando estas áreas naturales? Bueno, lo primero es continuar con la difusión, que tú me, me hagas estas preguntas y que el público las escuche, creo que es fundamental para que entendamos que este, que este valle de Tehuacán, al que todos deberíamos de ir a visitarlo, caminarlo, por lo menos una vez en la vida, si se puede quedarnos en alguna cabaña de la que ofrecen los prestadores de servicios para en la noche ver la majestuosidad del cielo en un lugar en donde se puede apreciar verdaderamente, conocer que tenemos gente ahí que replica las prácticas ancestrales y que los podemos ayudar ¿cómo? Consumiendo sus productos, visitando sus pueblos, no, como dices bien, no haciéndonos los chistosos, no extrayendo nada ahí y generar una economía que les permita la conservación. O sea, si el recurso natural no te da de comer, vas a acabar comiéndotelo tú ahí. Y entonces es lo que necesitamos y es lo que estamos haciendo y y y por el por parte de Oaxaca el gobernador asumió el compromiso y oye ve las palabras del gobernador Barbosa de la de también estar asumiendo este compromiso y el compromiso bueno pues se patentiza cada vez que un programa del gobierno del estado llega a estos núcleos de población o de economía o de desarrollo rural o nosotros de medio ambiente o los de turismo e inclusive los de cultura ¿por qué? Porque fortalecemos a la gente que vive ahí para que pueda mantenerse, vivir con dignidad en sus sitios y conservar estas tradiciones que son nuestras raíces, que es nuestra historia. Sin duda, pues hay que dar difusión a estas acciones, enhorabuena, me parece que fue un anuncio muy importante, ya sabe que luego las agendas informativas se cargan, pero queríamos retomarlo, así que muchas gracias por su tiempo y felicidades a pueblo y Oaxaca. Muchas gracias, Pati, vayan a visitarlo y que tengan un gran día. Igualmente, secretaria, es la secretaria Beatriz Manrique, la secretaria del medio ambiente, desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, a cuidar, a cuidar lo que es nuestro, a cuidar las áreas naturales, a hacer turismo, pero de manera responsable. La secretaria Beatriz Manrique, la secretaria de la Secretaría de la Secretaría de la